Marco Antonio Peribán, buenas tardes, bueno pues empezando el año, que tienes por ahí para empezar este año, digámoslo así ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes, pues estamos en espera de que nos resuelvan la... que se haga la pelea para el 8 de marzo, ahí en Las Vegas, en función de pelea canelo contra el programa Ya sabes con quién podrías ir Ah, está la posibilidad de que la pelea se haga contra James LeGay Interesante combate, ¿no? Así es, es una eliminatoria para el campeonato mundial otra vez El año que entra yo creo volverás a subir al lino a disputar el título mundial Primero Dios, el plan es que se haga la pelea este mismo año en revancha contra Sáquio Vick Oye, también por ahí podría cruzarse Julio César Chávez en tu camino Así es, también estamos pues dispuestos a estar frente a él en cuanto se haga los acuerdos con la empresa y mi empresa De que llegan al acuerdo de que se pueda lograr la pelea Ahí habría problemas porque son diferentes empresas Golden Boy y Top Rank que no se llevan muy bien que digamos Pero en un momento dado, ¿el Consejo Mundial de Boxeo podría imponer su autoridad y ordenar la pelea? Así es, yo pienso que sería más por ese lado, que como tú lo dices ha habido conflictos entre ellos de empresa Y pues, digo, es fuera de lo que pasaría arriba del ring si nos enfrentamos Chávez y yo Pero dispuestos estamos a estar arriba del ring con él Marco, ahorita te estás preparando, ¿en qué consiste tu preparación? ¿Estás haciendo guantes? ¿Trabajando carrera? ¿Qué estás haciendo? Ahorita estamos en acondicionamiento físico y fortaleza Y las fiestas de fin de año, ¿qué te trajo Santa Claus? ¿Qué te trajeron los Reyes Magos? Pues, gracias a Dios, salud para mi familia, para mí Y pues, seguir, gracias a Dios, dentro de este deporte Marco Antonio Periván, lo más probable es que este año te hubiéramos convertido en campeón mundial En 168 libras Así es, primero Dios, a base de todo, pienso llegar a lograr ese título Para México y hacer historia en ser el primer campeón supermediano Marco Periván, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para Boxeo No Caos de Informe Contra, gracias a ti